Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano y les invito a que veamos juntos este tema que Jorge González Durán nos preparó para tres partidos políticos. Estos que les llaman la chiquillada, los partidos que giran en torno a las grandes fuerzas políticas, de las cuales, bueno, pues usted sabe, tenemos tantas dudas y desilusiones que... Acompáñenme, por favor, veamos esto. ¿Ves? Ya se ha iniciado una campaña electoral más. Los electores tienen en sus manos el derecho de elegir, que es uno de los rasgos distintivos de un sistema democrático. ¿Qué es lo que ofrecen los partidos a los ciudadanos? ¿Por qué deben votar los ciudadanos por tal o cual partido, por tal o cual candidato o candidata? A veces los ciudadanos se confunden ante el cúmulo de mensajes que reciben a diario y a toda hora a través de los medios electrónicos y a través de internet y de las redes sociales. En lugar de informar, se da lugar en muchos casos a la confusión. Pero al final de cuentas, los ciudadanos pasan por el tamiz de sus preferencias los spots que solo son propaganda, a veces del peor de los gustos. En este fuego cruzado, vamos a tratar de conocer si los partidos Morena, PT y PES tienen propuestas acordes a la realidad actual. Pedirles ideas quizás sea mucho, pero al menos trataremos de indagar si al menos tienen ocurrencias. Es importante que la gente conozca por voz de los dirigentes de estos partidos si conocen los problemas de todas las regiones de la entidad y también si tienen propuestas para encarar esa problemática. Porque lo más fácil es lanzar consignas a diestra y siniestra, pero lo más difícil es tener un diagnóstico y un pronóstico real, viable, apegado a la realidad. Los tres partidos que hoy se presentan en este fuego cruzado no van en coalición ni en alianza con ningún otro. ¿Esto en qué los diferencia de los demás? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Pero también los electores deben saber cuál será el tono y el enfoque que le darán a sus respectivas campañas. ¿Cuáles son sus desafíos y cuál es su visión de la política? ¿Cuál es la vinculación con la sociedad? ¿Qué los motiva a participar en esta campaña? ¿Cómo seleccionaron a sus candidatos y cuáles son los intereses que representan? La ciudadanía debe conocer los entresijos de los partidos que todos sostenemos con nuestros impuestos. Porque el domingo 5 de junio, los ciudadanos, usted y nosotros, decidiremos el rumbo del Estado. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 con mucho cuidado, que hoy están despiertos todos los pecados. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, voy hacia la costa. Que hay un maremoto bailando a tu lado, que en cualquier momento te puede llevar. Usted sabe que en Quintana Roo estamos viviendo una jornada electoral. Hemos tenido aquí ya a los dirigentes de las dos alianzas, de la que conforma el PRI con el PANAL y el Verde y el PAN con el PRD. Y esta noche tenemos a tres partidos políticos que tienen y han formado sus propios cuadros. Está Carlos Mario Villanueva Tenorio, que es el presidente estatal del Partido Encuentro Social. ¿Qué tal, Carlos Mario? ¿Cómo te va? Muy bien, de gusto saludarte. Rafael Marín Molinedo, a quien usted conoce muy bien, que es el presidente de Morena. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Nada más aclaro, ya no soy el presidente Morena, soy en este momento el encargado de la estructura electoral en el Estado, porque no hay dirigencia. Pues a lo mejor eso está más bueno, ¿no? Sí, porque no hay dirigencia en el Estado. ¿No hay dirigencia estatal? No, porque en el proceso de la renovación de la dirigencia no se pudieron llevar a cabo las asambleas, porque hubo ahí conflictos internos. Entonces, se dejó para después del proceso electoral la renovación de la dirigencia estatal. Y Hernán Villatoro Barrios, que es el presidente del Partido del Trabajo. ¿Cómo te va, Hernán? Pues encantado de asistir a tu convocatoria, Lilia. Buenas noches, compañero Rafael Marín, compañero Carlos Mario. Enhorabuena. Bien, pues créanme que me da muchísimo gusto recibirlos, porque les comentaba yo a los señores del PAN y a los del PRD, que pese a que tienen los recursos suficientes, no han formado cuadros para presentar sus propios candidatos y han recurrido a esta pepena de expiristas. Que me parece que hasta ahora no es el caso de los partidos, sobre todo de Morena y del PT, que están impulsando sus propios candidatos, que no tienen el sello priista, por lo menos no reciente, como es el caso de Gregorio Sánchez con el Partido del Trabajo. Y en Morena, que están tratando de impulsar rostros nuevos, como el que se ha mencionado de Mara y que está ahora a discusión en el tribunal. Entonces, bueno, eso sí le da a los ciudadanos una posibilidad de una elección real, si cada partido político realmente presenta a un candidato surgido de sus filas, con su propia ideología, con sus propias formas para solucionar los problemas. En tu caso, Carlos Mario, bueno, pues tu salida del PRI es muy reciente y el Partido de Encuentro Social, pues como que también han dado a la pura pepena, ¿no? Pues mira, antes que nada, como es un partido nuevo, la invitación me la hacen el año pasado, es mi decisión muy propia, el retirarme de las filas del Revolucional Institucional en su momento. Con la frente en alto lo hice porque no hubo reclamos absolutamente, al contrario. ¿Qué le vas a reclamar si te dieron bastante chance, no? Pues les dimos más votos nosotros. ¿No más por ser el hijo de papi o no? Pues les dimos bastantes votos al PRI en su momento y lo saben perfectamente bien. Y aquí estamos haciendo un trabajo bastante bueno. Bueno, no tenemos cuadros propios como los partidos que ya llevan bastante tiempo aquí, pero estamos generando nuestros propios cuadros y vamos a hacer un muy buen papel en esta elección. Ahora, yo quisiera preguntarte, Carlos Mario, no se puede ver, yo no sé si te pase lo mismo que les pasa a los artistas, a los hijos de grandes actores, de bailarines famosos, etcétera, que, pues de momento no puede separarse su nombre o los éxitos que van teniendo de las figuras paternas. O sea, sí surgen y triunfan y todo porque es el hijo de o la hija de. Así se ve tu posición dentro de la política. De hecho no. Sin embargo, tu papá está peleando ahora por las redes, bueno, pues criticando a Mendicuti, criticando al PAN y al PRD, haciéndose más del PRD, contigo en el PES. Entonces, uno se pregunta el villanovismo hacia dónde va, porque por otro lado, pues también están otras personas que han estado cerca de tu padre buscando posiciones dentro del PRI. En este caso, los villanovistas, como bien decías, en su momento participaron en el gobierno de mi padre, muchos de ellos, estamos hablando de esto que tiene casi 14 años aproximadamente. Mi padre lleva ese tiempo en la cárcel, en prisión. Sí, pero no inactivo. Eso es a lo que voy. Y aunque muchas veces han tratado de bloquearle su imagen y el trabajo que hizo, pues obviamente por los resultados que dio en su momento es recordado principalmente por los ciudadanos y por la gente. Los cuadros políticos son quienes lo quieren, desaparecer la imagen del villanovismo. Somos muy respetuosos de las decisiones personales de cada una de las personas que en su momento participó con mi padre y que ahorita se declaran a favor de uno o de otra persona, uno u otro partido. En el caso de mi padre hay que preguntarle a él directamente qué es o dónde está. Vamos a recordar una cosa muy sencilla. Quien acusa a mi padre en su momento era un miembro del PRI, el expresidente Cedillo. Quien lo juzga en su momento fueron los panistas. Quienes lo criticaron a mi padre en su momento fueron los perredistas, los panistas, los PRIistas. A mí se me hace muy curioso, no quiero mencionar nombres, pero me reúno en grandes cúpulas a nivel nacional a tratar el tema de mi padre. Y me llama la atención que todos me dicen, sí sabemos que es un caso político, pero nadie hace nada. Y Mario Villanueva no solamente es un exgobernador, es un ciudadano mexicano que está ilegalmente preso en un país. ¿Y no es esto lo único que a ti te ha llevado a participar en política y mantener algunos votos y algunos éxitos? En este caso yo me mantengo en la política porque el caso de mi padre fue político. Hice mi propia imagen. A mí la comparación con mi padre, mi padre es un excelente trabajo, tiene una excelente imagen como gobernante. A mí se me calificó en su momento el tema de la diputación y bueno, Villatoro estaba conmigo en la 12ª legislatura. Eran ríos y ríos de gente que me tocaba atender, no me deja mentir. Yo creo que es donde más tranquilo me he sentido en mi trabajo político en el Congreso del Estado. Y me tocó un municipio muy difícil, muy conflictivo en su momento, con una carga de recorte presupuestal muy fuerte. Sin embargo, en base a todo lo que se pudo haber dicho de un servidor en algunos medios de comunicación, pues hasta el día de hoy se sabe que no hubo absolutamente nada de eso. Yo salgo tranquilo del Ayuntamiento Tompe Blanco con la frente en alto porque no fui ni a robar ni a dejar nada. Yo lo que fui a hacer fue un trabajo durante dos años como presidente municipal. Y cualquier ciudadano que quiera preguntar, pues estamos a la orden para responder cualquier pregunta. Molinedo, ¿qué pasa con su candidato al gobierno, con José Luis Pecha? Pues va bien. Mucha gente comenta que no lo ven, porque no nos dan acceso a nosotros, a muchos medios de comunicación. El señor anda caminando, nos está ayudando a conformar la estructura electoral. Esa es la principal tarea que hemos, desde que se fueron nombrados como PCNs, que les llamamos en el Partido Promotores de la Soberanía Nacional, la encomienda que tenían todos estos compañeros que eran PCNs para la gobernatura, PCNs para las presidencias y PCNs para la diputación, es conformar la estructura electoral para enfrentar este proceso. Entonces, José Luis Pecha ha estado caminando por todo el Estado, conformando la estructura. Llevamos un buen avance de la estructura electoral. Entonces, creo que vamos a salir completos con la estructura. Vamos a tener una estructura al 100% para enfrentar esta elección. Y esa es la tarea que nos ha estado ayudando el Dr. Pecha. Él diario camina, digo, hay días que descansa, pero está caminando casa por casa, 200, 300, 150 casas diarias. Ha caminado por Otompe Blanco, por Carrillo Puerto, por Holbox, Cantún Ilquín, Islas Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen. Y ahora no había caminado mucho en Cancún, y ahora está empezando a caminar en Cancún y algunos días lo acompaña la compañera Mara también para ayudarnos porque tenemos, aquí es donde nos hace falta ya mayormente la estructura. Se habla que el principal punto de trabajo de ustedes, el que dará algunos resultados, será restarle votos a la alianza PAN-PRD, con lo cual, bueno, pues, buscan fortalecer la otra alianza. ¿Qué tanto de cierto hay en ello? Pues eso es lo que han estado manejando precisamente la alianza PAN-PRD, en virtud de que ellos se quieren apropiar, por decir algo, de la oposición, del sello de oposición en el Estado, y decir que nosotros no somos oposición, sino que somos paleros del gobierno. O sea, nosotros somos un partido que hemos venido luchando desde un principio. El compañero José Luis Pech salió de un proceso, él tiene años que salió del PRI, y fuimos a una encuesta y él ganó la encuesta en el Estado, donde metimos a Ciudadanos y a él a competir, y por eso salió seleccionado. Y la verdad, yo estoy muy contento, el licenciado López Obrador... Bueno, si tiene usted es un candidato de prestigio, eso sin duda. El licenciado López Obrador, él se revisó, se le dijo, necesitamos que no tengas ningún... Cuando se le iba a dar el nombramiento, el licenciado López Obrador habló con él, le preguntó, ¿no tienes cola? No, dice yo. No, le dijo, nomás me gustan las mujeres. Sí, sí, exactamente. Y le dijo López Obrador a mí también. ¿Verdad? Eso es bueno, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad que es un buen candidato, es una persona honorable, preparada, o sea, con muchas tablas, y nos han estado endilgando a nosotros ese sello de que somos paleros del gobierno. O sea, nosotros estamos luchando por Morena, estamos luchando por un cambio en este país. Y también dicen que si López Obrador se decidiera hacer campaña del lado o viniera muy seguido a apoyar a Pech y a quienes resulten sus candidatos a presidentes municipales, seguramente obtendría una magnífica votación. Sí, estamos en ese proceso. Él va a venir, por el momento tiene programado venir tres veces al Estado en esta campaña. Cuando tengamos la oportunidad le vamos a pedir que nos apoye con más venida, porque él es muy... Si no vayan a terminar como la canción de Paca, la del barrio, ¿no? Tres veces te engañé. Te engañé. Y pues la verdad nosotros tenemos muchas esperanzas de que salga muy bien Pech, porque debe dar resultado el trabajo casa por casa. Nadie lo está haciendo, de los candidatos. Ir casa por casa es dos, tres minutos casa por casa. Entregando el periódico, presentándose y de ahí mismo vamos notando, afiliando a las personas y se está sumando mucha gente. Nadie rechaza el mensaje de Morena en las casas. Es raro el que dice, no, váyanse de aquí, aquí no queremos nada. Todo el mundo nos recibe muy bien. Y eso pues nos alienta a nosotros a seguir trabajando. Vamos a ver qué resultados se obtienen y a ver si realmente es como dicen, sino que nada más le estamos haciendo el caldo gordo al PRI. Lo cual sería muy lamentable, ¿no? Claro. Para ustedes. Sí, porque sería un mal precedente. Claro. Nosotros estamos y eso no lo va a permitir el INSALO, pero tampoco, imagínense, ¿no? Pues no está en su voluntad, está en la de los ciudadanos. Así es. Pues a ti te dejé el cierre del programa porque ya de aquí en adelante, bueno, pues ya el micrófono tendrá que ser tuyo, ¿no? Entonces para que les dieras un poco de chance aquí a los señores de... En realidad, no. Oye, otra vez, Gregorio, ustedes, pues que no entienden. No, Gregorio no va con nosotros. No, ¿seguro? ¿Va con el pez? Eso dicen. No, entonces lo están peleando. No, 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 tampoco. ¿No? No, no, no. ¿Quién le jala la pata y quién le agarra la mano? No, no, no. Gregorio es un ingrato porque cuando ves que nos quisieron arrebatar el registro, cuando nos declararon la primera acta de defunción, él fue con su monchecito de 10 militantes a renunciar porque no fue solidario, no... No me digas, ¿eso les hizo? Sí, claro. ¿Y a poco te extrañó? No, no, no. También tengo que ser autocrítico y decir que nos... Oye, ¿por qué no me dan las gracias que yo también que hablé de ustedes, hombre? Bueno, gracias. Que eran los únicos que habían estado en contra de todas las reformas y que habían explicado muy bien cuál era su posición. El tema es que el hecho de que un personaje... ¿Y cómo les dan palo? A ver. Sí, claro. Pues precisamente por eso, ¿no? Pues es que escoges candidatos feos. En realidad yo creo que... Porque una cosa es que tú estés feo, pero bueno, pues tú ya... Dicen que el hombre es como el oso, ¿no? Mientras más feo, más hermoso, ¿no? Bueno, mira, yo creo que no debe ser nada más... Brasapoquine para el gasto, ¿verdad, Lorena? Yo creo que no debe ser nada más del interés de los dirigentes partidarios o de los comunicadores el hecho de que se le dé seguimiento puntual a un proceso electoral. Yo creo que es del interés de toda la ciudadanía, de toda la población, del país y por supuesto... Sí, por ejemplo, no hubo quien, pues de alguna manera se inconformara porque el hecho de haberles regresado a ustedes el registro también les llevaba a ocupar por lo menos las curules federales que les correspondían como plurinominales, ¿no? Nosotros sí nos inconformamos, pero nos dieron palo, o sea, realmente se ve claramente... O hicieron cambalache. No, no hubo cambalache. O sea, aquí realmente el golpe yo creo que era contundente. Tuvimos que recurrir a expertos en derecho electoral, expertos en derecho constitucional y por supuesto a la movilización política para poder lograr recuperar nuestro registro. Y sí es ciertamente, si logramos, por ejemplo, el 3%, tenemos derecho a las prerrogativas mediáticas, tenemos derecho a las prerrogativas telegráficas, postales, tenemos derecho a las prerrogativas económicas y por supuesto a la prerrogativa de tener una fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, cosa que es inconstitucional, pero así se maneja el sistema político mexicano, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es que en esta coyuntura donde hay 13 procesos electorales en el país y se van a poner en disputa 12 gubernaturas y de manera particular en Quintana Roo, el Partido del Trabajo propugnó y lo decimos de manera franca y lo decimos aquí ante el compañero Rafael Marín, que es el dirigente de Morena, tal vez no legalmente, pero realmente él es el fundador del partido acá en Quintana Roo, ante el compañero Carlos Mario Villanueva Tenorio, de que la propuesta nuestra era la de formar un bloque de izquierdas. Se lo planteamos al PRD y el PRD nos dijo, no, nuestro primer escenario es ir solos, el segundo tal vez construir un bloque de izquierdas, pero nuestro principal escenario es ir con el PAN porque vamos a tener como candidato a Carlos Joaquín. Entonces nosotros sí queremos dejar muy claro ante la ciudadanía de que el Partido del Trabajo va solo o no porque no quiera hacer coalición, porque además la ley electoral en Quintana Roo es muy retrógrada, o sea, prohíbe que partidos que no han tenido un proceso electoral por primera vez vayan en coalición, es el caso del Partido de Encuentro Social y el caso de Morena. Entonces nosotros sí creemos que la ley aquí debe ser reformada, pero esto no podrá ser posible hasta que no tengamos un congreso donde haya diputados que efectivamente pugnen por fortalecer la democracia participativa y la inclusión de los intereses de todos los partidos. Amén de esto, nosotros lo que decimos es que ya una vez construido el escenario, pues nosotros vamos a hacer una tarea de esclarecimiento entre la población de que en el caso de las dos coaliciones que tú decías que son de los partidos grandes, entre comillas, que son los que formaron el Pacto por México, que yo le llamo un pacto contra México, y que fue un pacto entreguista, un pacto antinacionalista, apátrida, o sea, no es posible que quieran armar una diferencia Carlos Joaquín con Mauricio Góngora cuando vienen de la misma matriz ideológica, defienden los mismos intereses oligárquicos aquí en Quintana Roo, entonces nosotros sí creemos que es importante que la gente no se vaya con esa finta. Digo, la izquierda ya hemos tenido experiencias negativas, por ejemplo en Chiapas. El compañero de ustedes es Alvarado Muro. Es el compañero Alejandro Alvarado Muro. ¿Y le buscaste bien? Sí, porque el compañero… Porque Alvarado Muro no tenía dinero cuando empezó a incursionar en política y en el PRD, y de repente se alejó del PRD precisamente porque al interior del PRD pues hay una especie de canibalismo político muy pronunciado que todo el mundo lo conoce. Porque estaba con Maribel. Y bueno, yo sé que en la onceava legislatura los temas fueron muy complicados, ¿no? Yo lo tengo muy claro también porque fue en la onceava legislatura donde… Porque luego pues ahí te llegan con sus paquetes de firmas en contra… La oposición tuvo la oportunidad de tener el control de la onceava legislatura, sin embargo… Todos tenían hambre. Los primeros que traicionaron el pacto fue el PAN, ¿no? Con Patricia Sánchez Carrillo. Esa es la verdad. Y lo digo de manera pública porque es del dominio público. Entonces nosotros sí creemos que es importante hacerle claridad al pueblo de Quintana Roo, a los ciudadanos, hombres y mujeres, de que es tan malo el pinto como el colorado. O sea, nosotros pensamos que si queremos un cambio en la administración municipal, en la administración del Congreso y en la propia gubernatura, pues tenemos que apuntar hacia un candidato que vaya a ser capaz de respetar la ley y de cumplir con los compromisos que hay ante la población. En Cancún sigue Mara más o menos firme, ¿verdad? Sí, sí está firme. Ya fue en el Consejo, en el Congreso, digo, se hizo una asamblea municipal y ya fue ella ungida como candidata de Morena. ¿Y ustedes a quiénes tienen en Cancún? Un servidor va aquí como candidato. ¡Ándale! Para servirte, compañera. Espero que nos abras los micrófonos de este extraordinario programa. Y ojalá que te pongas frente a Julián Ricalde, ¿no? Encantadísimo. ¿Cómo te va? Encantadísimo, ¿no? No, el otro no va a querer, ¿qué te crees? Voy a aceptar entonces que vaya Greg para que estén los tres aquí. Así es. Encantadísimo también de confrontar y de debatir con Greg y Julián Ricalde. No, pues me va a dar muchísimo gusto, sobre todo si les platicas, ¿verdad? Cosas que sabes. Las verdades. ¿Verdad? Con muchísimo gusto. Pues agárrate a Greg. Y es por sugerencia y por voto. ¿Verdad? No, en este caso hasta el día 8 vamos a definir. Además, por lo pronto, mira, bendiciones y te van a llegar. Eso sí. Ya ves, y cantos así. Aleluyos. Gregorianos. Vámonos al corte. Ahorita volvemos. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. El caso de Mara en un principio llamó muchísimo la atención porque, bueno, no tiene antecedentes de participación política, lo cual pues tiene dos ópticas, ¿no? Una buena y una mala. Algunos consideran, bueno, pues si no ha participado en política, ¿cómo es posible que pueda pensarse en un cargo pues tan importante como la presencia municipal de Cancún? Por lo que este municipio significa en millones de dólares en inversiones, en necesidades sociales, en administración, en presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Por la otra, bueno, pues también se festeja que no tenga antecedentes políticos porque obviamente pues la colita no existe, ¿no? No está ni corta ni larga ni de ninguna manera y no deja de ser una ventaja. Pero, ¿qué significó para ustedes el hecho de acercarse a ella? Que está el grupo CIPSE detrás apoyándola. ¿Qué hay detrás? Sí, bueno, mire, este, desde que nos propusieron a nosotros, a mí, personalmente me plantearon la posibilidad de Mara, este, pues yo empecé... ¿Usted la conocía? No, no la conocía, no tenía amistad con ella, platiqué con ella, este, lo platicamos con la gente de México y empezamos un proceso ahí de convencimiento, la verdad, este, ella no quería, ella estaba, digo, conforme con su trabajo, contenta con todo su trabajo, con su programa, con... Ella tiene vocación de ayudar, pues le gusta, y creo que por ahí fue donde pudimos convencerla porque, pues, si llega a ser presidenta municipal va a tener la posibilidad de ayudar a la gente como lo ha estado haciendo siempre, ¿no? En sus programas, la gente la quiere mucho. Entonces, llegó un momento en que nosotros teníamos que decidir el asunto de Cancún y, pues, teníamos procesado en el Consejo Estatal del Partido los nombres de tres personas para incluirlos en una encuesta, y entonces le dijimos, ¿quieres que te pongamos en la encuesta sin haber, este, ella aceptado ir con nosotros? Y dijo, bueno, póngame en la encuesta. Entonces, cuando, este, la verdad, sale la encuesta y la ve Andrés Manuel López Obrador, dice, no, pues yo quiero conocer a Mara, ¿no? Y ya fue que habló Mara y México, habló con el licenciado y ya la convención de que, este... Además, apenas pudo conocer una con zapatos. Sí, claro. ¿Verdad? Que luego llegaba cada compañera. ¡Ay, nanita! Y, este, y la verdad, en el aspecto de que, pues, Dios no tiene experiencia, bueno, es una gente honrada. Yo, la verdad, lo poco que la conozco yo, este, una gente muy organizada, este, está en todo, o sea, muchas cosas de... Que tiene que atender, muchos programas y todo este tipo de cosas, y más que todo lo de su honestidad, ¿no? Lo único que le pedimos nosotros a ella, este, le dijimos, nosotros no te vamos a pedir nada más que trabajes honestamente y que ayudes a los pueblos de Cancún, principalmente a los más pobres y a los más necesitados. Eso es todo. Entonces, así fue el proceso y aceptó, y la verdad que, pues, estamos contentos con su aceptación. Vamos caminando en la calle con ella y la gente encantado con ella. En el sur también Morena tiene mucha aceptación. Sí. Ha estado, ha estado creciendo el partido. Anteriormente allá nos daban, bueno, cuando era PRD y todo eso, este, nos ganaban mucho. Pero, este, la verdad que hemos estado trabajando, sinceramente, con esto de la conformación de la estructura y eso nos ha ayudado mucho porque la gente va casa por casa. Tenemos gente casa por casa. Tenemos una candidata en Carrillo Puerto, todos los días camina, todos los días camina casa por casa en las comunidades. Entonces, eso tiene que dar su fruto, ¿no? Claro. Y a eso le apostamos nosotros, o sea, a caminar y a trabajar y a sacar adelante el partido. Nosotros, esa es nuestra encomienda y la verdad que estamos muy contentos. Mucha gente está trabajando para sacar adelante. Y ustedes en el sur tienen también, hay un magnífico representante, este, Mauricio, ¿se llama? Así es, en Bacalar tenemos, somos la segunda fuerza en Bacalar. Tenemos el 28% de la votación y creo que hoy con la crisis interna que vive el PRI y que el candidato no es del PRI sino es del PANAL y de un candidato que ha pasado más su vida en la Ciudad de México, es diputado federal Alexander Cetina, tenemos muchísimas posibilidades de ganar ahí ese ayuntamiento. Lo importante... Con Mauricio. Con Mauricio Morales Beisa. Lo importante, Lilia, es de que nosotros creemos... Es otro bigotón muy hablador, ya lo conocen ustedes, ¿no? Es importante decirle a la ciudadanía que la plataforma nuestra es la de tratar de evitar ya que el saqueo inmisericorde que se vive en Quintana Roo, el endeudamiento brutal que rebasa los 20 mil millones de pesos, bueno, ya que se pare, ¿no? En el caso de Cancún, pues es uno de los municipios más endeudados del país, a pesar de que tiene una arca municipal que borda sobre los 2 mil 400, 2 mil 500 millones de pesos, de recursos propios, y los que han salido enriquecidos, pues son los presidentes municipales en turnos que han habido. Entonces nosotros... ¿Y tu Gregorio? Gregorio Sánchez no es mi Gregorio, él fue un presidente municipal apoyado fundamentalmente por el PRD, porque nosotros fuimos una fuerza que nos trataron de manera marginal, inclusive tú tienes testimonio, con la propia policía nos sacaron del Instituto Municipal de la Mujer, con el aval de él. Entonces nosotros sí creemos que ya llegó la hora de que el pueblo reflexione, analice, y entienda que estar en el gobierno no es vender lo que tiene de patrimonio el municipio, porque aquí están privatizadas las playas, está privatizado el transporte, está privatizado la basura. ¿Dónde crees que tienen más oportunidades de obtener alguna presencia municipal o curul? Bueno, nosotros pensamos que podemos ganar una diputación de mayoría aquí en Cancún, y podemos también ganar el caso de Bacalar. O sea, tú te descartas. Podemos avanzar, no me descarto, voy a competir, por supuesto, pero en su caso yo lo que creo es que va a ser lo mismo, conciencia contra dinero. Lo que dice Rafael Marín es cierto, el trabajo de casa por casa lo está haciendo también el Partido del Trabajo. Y luego no pueden hacer estas cosas que luego hacen así, de, bueno, pues mira, si votas por mí, yo de cualquier manera no tengo más oportunidad, pero qué tal si le votas por Mara. Bueno, lo que pasa es que nosotros... Digo yo, pues si al fin que se hacen un montón de trampas. Pues sí, pero nosotros no somos tramposos. No, pero no es trampa, es sugerencia. Bueno, la sugerencia se toma, se toma, pero mira, nosotros pensamos... Que vaya a Lorena y que le diga, no, por mi viejo no, porque lo voy a extrañar todas las noches. Además me va a poner... El tema es de que nosotros decimos que quien quede al frente de un ayuntamiento, pues tiene que ser gente que sea sensible, que además tenga el antecedente de ser un militante auténtico, verdaderamente de izquierda, no nada más por ser filántropo o por estar al frente de unos micrófonos, que no es lo mismo ser deportista exitoso como Cuauhtémoc Blanco, a ser presidente municipal de Cuernavaca, que está teniendo mil problemas ahorita para conducir ahí la capital de Morelos, a ser verdaderamente una gente que se distinga por ser luchador social y comprometido y con una plataforma verdaderamente en contra de toda la privatización que se está dando en el país y en el Estado. Entonces nosotros sí creemos que como partido del trabajo vamos a hacer un papel muy digno. Bueno, yo creo que en el caso de Mara... Y esta es una opinión que quisiera poner entre paréntesis porque es muy personal. Bueno, su actividad periodística le permite tener una formación y un criterio. Y si los antecedentes son de respeto, de ayuda a la sociedad, de todo esto, bueno, pues tenemos que pensar que ella también va por las mejores causas y dentro de las mejores causas no está a perjudicar al pueblo, ¿no? Ni al de Benito Juárez, ni al de Quintana Roo, ni al de México. O sea, la actividad periodística te permite un rango más de preparación. No es lo mismo que patear bolas o tomar el micrófono y cantar o bailar o... De acuerdo. No, o hay largantán. Aparte, una profesionista, pues ella estudió una carrera, o sea, está preparada. Sí, claro. Pero además esta actividad que te da la información diaria, que te sacude cuando ves los titulares de la pobreza o de... Pues obviamente te obliga a formarte un criterio. Aunque tu especialidad dentro del mismo periodismo sea otra, te inserta. Por eso quise hacer el paréntesis, ¿no? Porque es una opinión muy personal que no tome usted en cuenta para la emisión de su voto ni nada por el estilo, porque yo no puedo hacer propaganda para nadie. Es mi opinión personal. Y bueno, pues como el que es el dueño del comal es el que le da vuelta a las tortillas, pues por eso yo hablé. Finalmente este comal es el mío. Yo creo que en este panel los tres partidos que estamos acá tenemos un interés común y lo expresamos en la mesa de la reforma electoral. Sin embargo, como siempre, quien decide en este caso fue la mayoría del Congreso del Estado, pues salió una ley ahí verdaderamente franquisténica, ¿no? Pero nosotros sí creemos que cada tres o cada seis años la ciudadanía tiene la oportunidad por un solo día de poder construir su destino. Entonces el llamado que nosotros hacemos es de que no voten por esas coaliciones que aunque tengan mucho dinero, mucho prestigio, que son de familias de abolengo que entregaron la electricidad, el petróleo, las minas, el gas y el agua de este país. Bueno, entonces que voten… ¿Te refieres al secretario de Energía, verdad? Me refiero al secretario de Energía. Qué barbaridad. Bueno, ¿ustedes cómo van? Muy bien. Mira, en nuestro caso como partido abrimos una convocatoria para los ciudadanos, precisamente porque es un partido nuevo. Lamento mucho el que no haya habido muchas mujeres que se quisieran inscribir para candidatas a gobernadoras, porque nuestra intención desde el inicio era buscar que fuera una mujer quien encabezara a nuestro partido para el tema de la gobernatura. Llegó Hernán Cordero, llegó don Rogelio Márquez Valdivia, el doctor Manuel Tacú, un servidor, yo también metí mis documentos. No lo hice público en su momento porque iba a generar mucha… ¿Pero que Rogelio no era panista? Sí, pero se presenta como ciudadano ante el partido. Ah, bueno, pues así hay muchas camisetas. Se presenta como ciudadanos que en su momento buscaban las independientes y en este caso, pues al final, solo porque no hubo una mujer que quisiera contender y alguien con la que estaba yo muy interesado que fuera nuestra exdelegada de la Sede Sol, Mercedes Hernández. Me hubiera gustado que ella hubiera participado con nosotros encabezando al PES en la gobernatura. Pero ¿qué no ves que aquí todos los partidos políticos cuando ven a una persona mayor de 50 años dicen es que este es un Estado joven que necesita gente joven, como si necesitaras un atleta, ¿no? Necesitamos experiencia en este Estado. Opinión equivocada, eso. Hay que sumar la experiencia y hay que sumar la juventud. Por eso es que me hubiera gustado. Pues es que eso le pasó a Adi. ¿No te acuerdas que decían que por su edad, que ya parece que... Oye, Adi, pues diles que tú no vas a competir en un de estos triatlones, ¿no? Además se gobierna con esto. Efectivamente. Entonces, quedó Rogelio como nuestro candidato. Estamos viendo para el tema de las presidencias municipales y las diputaciones el sumar el mayor número de ciudadanos. Más que reciclamiento de políticos de otros partidos, estamos buscando ciudadanos. Vamos a dar algunas sorpresas en algunos municipios, sobre todo en el caso de Solidaridad, en el caso de Otompe Blanco, que van ciudadanos realmente identificados con la sociedad, que no han tenido que ver en la política por ningún lado. Daremos sus sorpresas en su momento. Y me está animando mucho esto porque este partido es un partido que habla sobre el tema de la familia, el tema de los valores. Y hace rato que estabas comentando qué está pasando con la sociedad. Obviamente nosotros tenemos ahí una propuesta que no deberíamos de tener como propuesta, porque lo vivimos en la doceava legislatura, cuando el tema de la equidad de género en la ley que se manejó para las mujeres. Yo estoy en desacuerdo en que tengamos que hacer ley todo lo que no entendamos o todo lo que queramos de cierta manera darle un espacio. Hicimos una ley de equidad de género, paridad de género, para abrirle espacios a las mujeres, cuando debía haber sido natural ese espacio. Todos tenemos las mismas capacidades para poder hacer muchas cosas. Y esto nos lleva a que tengamos que proponer en su momento un instituto quintanarrense para el hombre, porque hay temas específicos del hombre. Un instituto quintanarrense de la paridad de género, para todas las personas que son de la diversidad de género, perdón. Pues sí. Porque nos estamos enfocando en lo mismo. De repente nos dicen que hay que hacer albergues o estancias para los hijos de las mujeres policías porque están 24 horas y quién los cuida. Como gobierno lo puedes hacer, pero ¿quién les da educación? ¿Quién les da valores a esos niños? ¿Quién les va a ayudar a que tengan lo que a nosotros con una volteadita, un pellizquito, una miradita, tus padres te enseñaban ciertos valores que ahorita no los estamos teniendo? ¿Qué generaciones de niños vamos a tener el día de mañana? ¿Y quiénes estamos preparando para gobernarnos? No estoy viendo eso en ningún partido político ahorita. Se acabaron las escuelas de cuadros y tenemos que fomentar nuevos cuadros. Es lamentable ver en el panorama político ahorita en Quintana Roo reciclamiento de políticos en todos lados. Van los mismos los mismos. Hablo del tema de Quintana Roo porque es el que más conozco. Y en este ámbito, ¿qué nos cuesta a los partidos políticos abrir escuelas de cuadros, generar debates entre cada una de las ideologías partidistas para que generemos lo que realmente queremos el día de mañana y hacer verdaderas propuestas hacia la ciudadanía? Y las propuestas las dan los ciudadanos. Todos hablamos de la problemática allá afuera, la balacera de Cancún, inseguridad. ¿Cómo vamos a defender Cancún en materia turística cuando somos el tesoro de turismo de México, con Cuba cuando abra sus puertas al mundo, que ya lo está haciendo, y que no vamos a poder ser competencia de Cuba simple y sencillamente porque no podemos garantizar la seguridad en nuestro propio país a los extranjeros que vengan? Qué delicado que todos los europeos y americanos que bajan a Cancún vayan a decidirse a Cuba porque se sientan más seguros. ¿Vamos a abrir casinos para abrir un nuevo mercado a Cancún? O sea, ¿queremos hacer un nuevo Acapulquito en su momento, como le quisieron llamar Acapulco cuando se fue en crisis? No estamos pensando en eso. ¿Cuál es la segunda actividad mayoritaria económica de Cancún? No hay propuestas. ¿Por qué las cooperativas pesqueras tienen lanchitas tiburoneras y les regalan motorcitos cuando deberían darles barcos de pesca de más de 30 toneladas para que traigan producto? ¿Qué está pasando con Hidroponia Maya, con la producción del campo de José María Morelos, de Felipe Carrillo Puerto, del campo de Bacalar, de Otompe Blanco? ¿Por qué no hay inversión o por qué no hay producción? ¿Por qué los hijos de los campesinos se tienen que venir a Tulum, a Playa, Cancún, Rivera Maya, a ser meseros, a ser garroteros, a ser taxistas? Todo eso ya conocemos la problemática. ¿Qué vamos a hacer nosotros, los partidos que nos consideramos de oposición, en los diferentes puntos o los diferentes cargos de gobierno, para darle solución a la problemática? No solamente para decir qué está mal, hay que decir cómo lo podemos resolver e involucrar al ciudadano para que podamos hacerlo. Yo aquí invito a mis compañeros a que sigamos dando la lucha, los David contra los Goliat, porque sabemos que podemos hacer mucho. Uy, don Rafael, pues ya me cayó otro. ¿Sabe usted? Mejor vámonos al comercial. Y ahora sí el tiempo que nos queda es nuestro. Vamos a platicar, aunque sea de una película, porque ya con estos señores ya no se puede. Enseguida regresamos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Quequei Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Nada y mejor Que amor correspondido Amor Solo se para con amor Nada y mejor Que amor correspondido Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista El semanario de Quintana Roo El semanario de Quintana Roo El semanario de Quintana Roo Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Macronews Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues miren, ya les dieron una revolcadita Ya les diste ideas A los de las alianzas La verdad Ya les dijiste cómo Si me permites Lilia, me permiten compañeros Te equivocaste, te hubieras ido de asesor Lo que plantea Carlos Mario Yo creo que tiene Así no hay denuncia permanente de ustedes Tanto de Morena como del PT Realmente no Y además tiene antecedentes históricos Que yo creo que el pueblo Las generaciones actuales de Quintana Roo deben saber O sea Los estados del sureste mexicano Incluyendo Quintana Roo Nunca hemos sido dueños de nuestro propio destino Siempre las grandes decisiones han venido desde el centro Y aquí en Quintana Roo de 1902 Cuando se convierte en territorio A 1917 Atravesando de Porfirio Díaz A Venustiano Carranza Tenemos 17 jefes políticos Todos hacendados, por supuesto De 1917 a 1974 De Venustiano Carranza Hasta Gustavo Díaz Ordaz Son 27 gobernadores impuestos Y de 1975 A la fecha Pues son 7 gobernadores También impuestos desde el centro O sea Al pueblo se le ha visto siempre Como un minusválido Y yo creo que Insisto Las condiciones en que vive el país Actualmente Un país Donde hay un estado fallido Donde hay un estado juvenicida Donde hay un estado Que se le acusa Inclusive de narcoestado Donde la violencia Se ha enseñoreado En grandes partes del país Y en todo el país Diría yo Pues yo creo que Sí es importante Que el pueblo Tome las decisiones Ya de ser autónomo Y a ejercer su propia soberanía Como lo dice el artículo 39 Ahora platicábamos con Rafael Que apenas en comisiones En la Cámara de Diputados Se acaba de aprobar ahí Una ley Que inclusive Va a facultar Al presidente de la república Que ante inconformidades sociales Que pudieran generalizarse Se va a aplicar ahí El estado de excepción Sí claro Y no hay ninguna garantía Para los ciudadanos En ese momento Se suspenden garantías Pero nada más fue un agregado Porque esa ley ya existía Y ya esa canongía La han tenido los presidentes Ahora lo que hicieron Fue una revalidación Como recordatorio Sí, esa ley surgió En la segunda guerra mundial Para que no se les Pues no se les ocurra ¿Verdad? Inconformarse Porque pues a lo mejor Hasta se quedan sin elección ¿No? Entonces bueno Esto como muchas otras medidas Que hemos visto Surgen a través del mando único Del TPP De todo esto Bueno pues lo que buscan Es el control De cualquier manifestación De orden social En contra de las medidas Que se tomen Pero bueno Estamos ahorita En un proceso electoral Apenas queremos Gobernador Que no nos lleve A un caos ¿No? Sí, así es Nosotros Nos queda poco tiempo Deja hablar Amor Dinero Luego tú también Poquito Y ya tú cierras Si quieres Ya te quedas aquí Con los muchachos Hasta mañana Órale Muy bien Sí, pues más que todo Aclarar Que nosotros Estamos trabajando Hay un proyecto Hay un proyecto De nación Que abandera En este estado José Luis Pech Y que está Alineado Con lo que ha propuesto Morena Siempre En su campaña Recalcar Que nos Están queriendo Endilgar Ese Esa ¿Cómo se llama? Esa etiqueta De que De que Somos del gobierno No sé qué cosa Entonces nada más Recalcar que nosotros Sí estamos luchando Por un mejor país Y tenemos un buen Candidato Y que vamos a seguir Trabajando En ese sentido Este Y que Los resultados Se van a ver Este En Al terminar La elección Donde vamos a demostrar Que nosotros Sí somos de verdad De oposición Y que estamos Trabajando En ese sentido Pensamos Comentaba Zuleika En la posibilidad De que Vengan sus candidatos A A gobernadores No juntos Porque no se trata En principio De hacer un debate Primero uno por uno Para que tengan Oportunidad De exponer Sus propias ideas Y sus planes De gobierno Y ya posteriormente Si ellos así lo quieren Entonces haríamos Una serie de preguntas Que no serían debate Sino que cada uno Dará la respuesta Que Que corresponda Para evitar En principio Perder el tiempo Con señalamientos De orden personal O cuestiones De esa naturaleza Entonces Las mismas Cuatro preguntas Porque no nos da Para mucho Para todos Pero también Las mismas preguntas De uno por uno Si les parece Ahora Yo les pregunto Porque Ahora las Las alianzas Tendrán que sujetarse A los calendarios De ustedes Prefieren que sea Primero Los candidatos A gobernador O prefieren Que esperemos A que ya tengan Diputados Y presidentes Municipales Para que participen Todos juntos Tenemos varias semanas Y las decisiones Y las decisiones De ustedes ¿Ok? Carlos Mario Yo considero Que después Del día 2 Que es cuando Ya define El instituto electoral A los candidatos A gobernador Estaríamos abiertos Para que sea El día que Que se indique En el caso De gobernador Porque van a ser Quienes empiezan Las campañas Y que obviamente No van a alcanzar Los días Para recorrer Todo el estado Dos o tres veces Yo creo que será Un buen momento Para que expongan Sus ideas Y sus propuestas Los candidatos Sí, claro Yo creo que La utilización De los medios Es importantísimo Para ustedes Ya tus palabras De despedida ¿Terminó? Sí, ya Muchas gracias Agradecerte el espacio A agradecerle A mis compañeros Y vamos a estar Pendientes De cualquier llamado De ustedes Y de cualquier pregunta Que tengan los ciudadanos Y los medios de comunicación Ya ves ¿Qué sorpresa tienes Para solidaridad? Dices, ¿no? Solidaridad Yo Tompe Blanco Tenemos muy buenas sorpresas No vaya a ser Daisy No, no, no No, pues bueno Esa sí sería una sorpresa A lo mejor Niza Puerto Bueno, tendría que ser Cancún Pues también Agradecerte Lilia Y agradecer a los compañeros La civilidad Con la que nos conducimos En este programa Y también reafirmar Que el único partido Que votó Todas las reformas Estructurales Que entregaron E hipotecaron Los destinos De los mexicanos Fue el Partido del Trabajo Y que también En su momento El Partido del Trabajo Le tendió la mano A Andrés Manuel Le dio toda la solidaridad En el 2006 Y 2012 Y que creo que Esas cosas tampoco Se olvidan ¿No? Eso quiere decir Que andamos en la misma ruta Y que algún día Nos volveremos a encontrar Si no llores Porque te tocan Malagradecidos No chille Aguántese Y agradecerle A la audiencia Y que vea Este programa Que es un programa Crítico Y que yo creo Que de eso Estamos adoleciendo Es plural Es incluyente Y el Partido del Trabajo Está agradecido Con Lilia Arellano En ese sentido Bueno pues Yo solamente Les pido que Así como hace Un momento Tú hacías Una Énfasis En la historia De Quintana Roo Y Desde principios Del siglo pasado Pues hagamos Una reflexión Sobre muchas De las críticas Que hacemos ¿No? Porque fíjense Que el otro día En una comida Se los Narro como anécdota Estaban haciendo Algunas referencias Sobre Algo que es muy natural En su sexo ¿No? Este Pues tener Amigas ¿Verdad? Muchas amigas Y entonces Yo recordé Bueno ¿Alguna vez Hemos hablado De las amigas De Don Pedro Por ejemplo? Creo que no Y mira que Este Doña Isabel Bueno pues Dio una entrevista Que fue portada En un Periódico Que se asoció Hace algunos años Con Reforma ¿Recuerdas? Y bueno Se peleaban Ser novias De Don Pedro Este Doña Isabel Con Beatriz Paredes ¿No? A ver Quién Quién ganaba Por ahí Ese Noviazgo Después Bueno Pues la Miss Quintana Roo La jalisciense Esta guapisísima Que ganó Cuando Don Pedro Ganó las elecciones Y la niña Y la niña esta Que era la directora De relaciones públicas Del hotel Presidente Una chaparrita Guapisísísísima La verdad Andaban como Cuarenta Cancunenses De mucho dinero Detrás de ella Y pues ve Quién había sido El ganón Entonces ¿Y qué de eso No nos acordamos? Bueno ¿Y por qué? Bueno pues Porque Pedro Estaba joven Estaba soltero Estaba divorciado ¿Tú cuando eras joven No eras de De muchas amigas? El mexicano Se ha enamorado Y cínico Y bueno De ti ni hablamos Por eso también Estoy haciendo la referencia A ti te las criticaron Todas Pues a tu edad También este Andaba así Y usted Don Rafael Que se ve así Medio hipocritón Yo soy tranquilo Bueno En ese aspecto Pues muchísimas Muchísimas gracias Con el favor de su atención Por el favor de su atención Y nos vemos aquí La próxima semana Ya sabe usted Tendremos calendario político Por dos meses Gracias Fuego cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas Todos somos protagonistas Todos somos protagonistas Donde tarde o temprano Donde tarde o temprano Donde tarde o temprano Donde tarde o temprano Y nos vemos